Te veo por primera vez, o si te conociera de toda la vida. Pues mira, aunque tú no me lo creas, a mí también me pasa lo mismo. Bueno. ¿Y qué querés hacer? Pues mira, hoy se me va a hacer un poquito difícil. A ver, no tengo mucho tiempo porque es que tengo un examen de historia. Pero, pero, este, podemos planificar algo en la semana. ¿Le parece? ¿Seguro? Digo, no hay problema. Lo importante es que nos conocimos, nos podemos ahora conectar un poquito más. Digo, también si quieres me puedes dar tu número celular y así nos llamamos más seguido. En este momento yo no tengo celular, pero en estos días me pongo al día, me compro uno. Porque mira que me está haciendo una falta. Ponte al día. Dale, hacemos eso. Digo, papi. Vamos a planificar. Qué cara. ¿Qué te pasa? Chica, es él. ¿Qué es? Es él, el hombre que conocí ayer. Chica, que te hablé del internet. ¿Estás sudando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a cortar. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¿Cómo te vas, hermano? Pues si esta noche está empezando. Ahora, ahora es que nosotros vamos a gozar de saber lo que es vida. ¿Sabes qué está buena? Bien, bueno. Dale, dale. Dale, dale. Está sudadito. Buenas noches, te he hablado de aquí de seguridad. Tengo a Mía aquí en la entrada. Pues sí, dejéla pasar, dejéla pasar. Ok. Papá, esta es la noche. Dale, un mensaje. Ya. Sí, ok, vamos a hacer esto. Te quedas aquí tranquilita. Me dijo que me iba a estar esperando en la esquina. Cuando llegue allá, tú estás pendiente a mí. Yo te hago un gesto. Ok. Y tú llegas por casualidad. ¿Estamos? Ok. Pendiente del gesto. Suelte. Adiós. Adiós. ¿Y cuándo yo te voy a ver a ti? Llevamos semanas en esto y todavía no te he visto completita. Y yo quiero verte. En su momento, papi. En su momento. No, no, no. No, no, no. Papá, pues te vas a poner las botas. Pero ya tienes el equipo de supervivencia, me imagino. Papá, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú te equivocas conmigo, papu? Sorprendeme, sorprendeme, vamos a ver. Mira, papu, mira lo que tengo aquí. ¿Qué carajo es esto? Esto no es pulsarlo conmigo, no te emociones. Está, déjate, mi hija. Ah, mira, mira. Cuando te miras tú, se lo abriga. Mira lo que tengo aquí, papu. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué carajo es esto? No, eso no es para tapar los ojos. Y así le tapamos los ojos y no sabe quién es. Si eres tú o soy yo. O sea, esto es como jugar una cocinita. Es lo que tengo aquí. ¿Qué broma? Estos son los tuyos. Porque son chiquitos. Ah, te voy a sorprender, ya tú verás. Anda, quítate algo. Todavía no te lo has ganado. ¿Qué tengo que hacer para ganarme semana? Dime. Quítate la ropa completa. Así me caliento. Y ya verás. Ok, yo me lo quito todo, pero si tú te lo quitas todo. Vamos, vamos, vamos. Dale. 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 Y ya la tengo. Baby. � Hola mía, bienvenida a tu fantasía, adelante, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!